continuamos hijos este es el punto y entonces vamos a abrir el compás vamos a ubicar el compás en el punto y y vamos a abrirlo hasta llegar al punto h mire voy a ubicarlo aquí en el punto y y lo abro hasta llegar al punto h en la página 66 de su libro de y hasta h mire ya lo ubique de y hasta h ahora lo voy a dibujar hacia arriba hago una curva luego muevo el compás hacia el otro extremo y voy a hacer la otra curva mire y ahí ya me va a quedar formado el triángulo que me están pidiendo de ocho centímetros luego marco aquí donde se cruzan y uno uno acá y uno el otro extremo mire mande sí entonces todos estos tres lados van a ser iguales y los va a medir ocho centímetros esos tres lados y ahí estamos dibujando lo que es un triángulo equilátero que repito el triángulo equilátero es el que sus tres lados son iguales ya sí muy bien y amor en su libro es lo que estamos dibujando en su libro página 66 de su libro no profe lo subrayamos así es remárquelo sí remárqueno para que les quede bonito con un color bien entonces como ya lo dibujamos hijos ahora vamos a ver cómo trazar triángulos isósceles entonces escriban en su cuaderno trazar triángulos isósceles recuerden que los triángulos isósceles hijos son aquellos triángulos que tienen dos lados iguales y uno diferente entonces vamos a trazar lo que es triángulos isósceles es el mismo procedimiento hijos para trazar triángulos equiláteros con la diferencia que el compás no se abre a la misma distancia sino sino que lo podemos abrir a mayor o menor distancia de la primera línea que teníamos dibujar entonces aquí los triángulos isósceles dos lados iguales escriban esto dos lados iguales estamos ya en el cuaderno en el cuaderno donde vamos a trabajar dos lados iguales y uno diferente vamos a trazar ahora triángulos isósceles el triángulo isósceles dice que es el que tiene dos lados iguales y un lado diferente entonces cómo lo voy a trazar vamos a trazar ven espacio hacia arriba y van a trazar abajo una línea que les mira cuatro centímetros trazamos una línea que nos mida cuatro centímetros como dice que los lados tienen que ser dos iguales y uno diferente que vamos a hacer en el triángulo isósceles el compás miren pónganme atención acá el compás no lo voy a abrir a la misma distancia como abrí el anterior el compás aquí lo voy a abrir a una distancia o mayor si yo quiero que el lado la medida de los lados de aquí sea mayor yo la distancia la voy a abrir a una distancia mayor si yo quiero que los lados sean de menor medida la voy a abrir a una menor medida voy a hacer uno que los lados sean de mayor medida entonces miren ve el compás no lo voy a lo voy a poner el compás en uno de los dos extremos en uno de los dos lados en cualquier lado no lo voy a abrir a igual medida lo voy a abrir a una mayor medida miren un poquito más miren no me quedo en el mismo en el mismo punto sino que un poquito más arriba del punto más larga y voy a hacer lo mismo voy a trazar una línea curva acá y luego me voy a ir al otro extremo y voy a trazar otra línea curva en el otro extremo miren me quedo otra línea curva en el otro extremo que voy a hacer entonces voy a unir ahora estos dos lados que voy a dibujar me van a quedar de mayor medida que los dos que hice aquel que este lado de acá ¿por qué? porque el compás lo abría mayor distancia entonces vengo y voy a unir acá miren uno acá y uno acá y aquí tengo lo que es el triángulo y 12 esto es estos dos lados van a ser iguales pero este lado es diferente ustedes mírenlo ahí a ver de qué medida les quedó a mí me quedó ya les voy a decir de qué medida no va a ser la misma medida bueno de 4 y 6 entonces a mí me quedó también de 6 4 y 6 centímetros de 6 centímetros me quedaron estos dos lados y este de abajo me quedó de 4 entonces miren el triángulo para dibujar triángulos isósceles lo vamos a abrir el compás a mayor distancia si queremos que estos lados sean más largo pero si queremos que estos lados sean más cortos que la medida que tenemos acá que es lo que hacemos lo vamos a abrir el compás a menor distancia vamos a hacer otro vamos a abrirlo de 4 centímetros siempre a mi me quedó de 4.4 y de 4 ok está bien lo medimos de 4 centímetros vamos a hacer otra línea de 4 centímetros espérenme que me saco un poco pan de esta línea vamos a hacer una línea de 4 centímetros hijos para hacer otro que nos quede de menor medida los lados de los otros dos lados 4 centímetros los iguales me quedaron 7 y la de abajo me quedó 6 ok está bien entonces aquí hacemos una de 4 centímetros hijos y aquí le vamos a escribir P y aquí le vamos a escribir O para que los lados de arriba nos queden de menor medida entonces que voy a hacer lo que voy a hacer profe fíjense que Gracielita se me ha puesto un poquito mal fíjense que yo creo que voy a dejar un ratito en la clase de ahorita solo en estos minutos ok está bien no hay problema si sigue mal no se preocupe no la conecte no hay problema está bien gracias profesora muy amable bien la siguiente hijos acá para que para que sea de menor distancia chicos entonces el compás no lo voy a abrir hasta arriba ni más largo sino que el compás miren lo voy a abrir un poquito más pequeño miren a menor distancia miren para que los otros lados de arriba sean más pequeños y voy a hacer el mismo procedimiento voy a marcar aquí la curva y luego me paso al otro extremo y marco la curva miren entonces ya esos lados me van a quedar más cortos que el primero de abajo miren entonces si uno acá siempre va a ser un triángulo isósceles porque me van a quedar estos lados más cortos estos dos lados me van a medir lo mismo pero me van a medir menos que la que el primero que dibujé entonces de estas dos maneras yo puedo trazar triángulos isósceles estos aquí el primero me medía 4 centímetros 3 centímetros a mi me quedo de 3 centímetros estos dos son iguales y este es diferente entonces miren la diferencia si yo quiero que estos dos lados sean más largos de mayor medida el compás lo voy a abrir a mayor distancia si quiero que estos dos lados sean de menor medida el compás lo voy a abrir a menor distancia que el otro punto profe a mi me quedo de 3.6 y 2.9 ok perfecto perfecto vamos vamos trazamos remarquemos hijos esos triángulos de diferente color vamos a volar para hacer otros ejemplos ya estamos listos hijos sí profesor ok vamos a hacer otro ejemplo vamos a dibujarlo hacia abajo vamos a dibujar una línea arriba arriba que nos mida 5 centímetros 5 centímetros 5 centímetros 5 centímetros y vamos a abrir el compás mayor de 5 centímetros o sea que nos pase de la línea nos pase del punto este va a ser el punto x y este va a ser el punto w entonces que nos pase del punto voy a abrir el compás miren como lo voy a ubicar el transportador miren lo voy a ubicar aquí en el punto x en cualquiera de los dos puntos se puede ubicar y no hay ningún problema y lo voy a abrir a mayor distancia miren a mayor distancia estoy abriendo el compás luego lo ubico aquí abajo ubico el transportador hago la curva luego me voy al otro extremo y hago la otra curva que no se me mueva hijos el compás que no se le vaya a mover el compás con la misma medida que hizo el primero tiene que hacer la segunda curva miren acá hago la segunda y ahí se me marca y luego voy a unir aquí donde se cruzó exactamente en el punto donde se cruza ahí ubico el punto miren y uno donde se cortan las dos curvas uno estos a mí me quedaron de siete centímetros los lados no sé a ustedes de cuándo dependiendo la distancia que ustedes hayan abierto el compás estos dos me quedaron de siete centímetros y este me mide cinco centímetros a mí me quedó de cinco punto ok cuatro punto seis y cinco también ok perfecto cuatro punto seis y cinco entonces vamos entendiendo miren para trazar triángulos isósceles vamos a abrir el compás a mayor o a menor medida dependiendo querramos trazarlo mande me puede dar el permiso del paño si mi amor vaya gracias vamos a trazar otro vamos a trazar vamos a trazar hacia el lado derecho van a dejar hacia el lado derecho espacio y van a dibujar la línea hacia el lado izquierdo de la medida que ustedes quieran hijos yo lo voy a dibujar de tres centímetros si usted quiere dibujarla de tres o de la medida que usted desee la puede dibujar y vamos a abrir el compás a mayor distancia porque es más fácil a mayor distancia que a menor distancia se nos hace más fácil el poderlos trazar entonces abrimos el compás miren a mayor distancia que el punto que ya tenemos que la medida que ya tenemos se va a llamar el punto L y el punto B entonces marcamos tres centímetros en la línea y ya la abertura usted decide la abre un poquito más miren a mayor distancia ven yo me salí que pase del punto entonces ubico y voy a hacer las curvas hacia el frente hago la curva acá luego ubico la punta del compás en el otro extremo y hago la otra curva miren ya me queda ahí para formar el triángulo voy a ubicar acá y ya empiezo a formar miren lo que es el triángulo lo reformo aquí recordemos que el punto lo vamos a ubicar exactamente donde se corta amigos donde se unen miren las dos curvas entonces ahí tenemos lo que es lo que es la tenemos ahí lo que es como se llama el triángulo triángulo sisósceles dos lados iguales este me quedó a mí de 5 centímetros estos lados 5 centímetros 5 centímetros y este me quedó de 3 dos lados iguales y uno diferente Rafael a mí me quedó uno de 2.6 y uno y los dos otros de 3 ajá correcto entonces miren los triángulos isósceles repito son aquellos que tienen dos lados iguales y un lado diferente diferentes y firma y Ya vengo, hijos, vayan trabajando ahí. Terminé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Porque como sus tres lados son diferentes, solo vamos a ir construyéndolos con lo que es regla. No necesitamos construirlos con el compás, sino que solo vamos a ir haciendo tres medidas distintas. Por ejemplo, acá, miren, yo puedo hacer esta de abajo de cinco centímetros. Miren, tengo aquí cinco centímetros, la puedo hacer recta, la puedo hacer recta, la puedo hacer inclinada, como quiera, de cuatro centímetros. Y miren, me va a quedar otra de una manera, de una medida distinta. A mí me queda de seis centímetros, no sé a ustedes cómo les va a quedar. Y todos son distintas medidas, miren. Entonces, esto es facilito construirlos porque son de medidas distintas, no necesitamos el compás para construirlo. 3.5, 5.6 y 5.2. Ok, muy bien. Entonces, miren, acá facilito porque solo lo vamos construyendo y lo mismo, ¿verdad? Le vamos a nombrar F, K y L. Estos serían los nombres de los vértices de esos triángulos. Y me lo remarcan con un color, hijo, diferente. Lo pueden remarcar con un color distinto. Vamos a dibujar otro. Lo vamos a dibujar viendo hacia allá. Vamos a dibujar una, una, de la medida que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer, hijo, de siete centímetros, este lado de acá. Siete centímetros. Luego. Voy a medir otro de tres centímetros, así inclinado, miren. Tres centímetros. Tres centímetros. Y luego mido acá. ¿Cuánto me mide? Me mide ocho centímetros en este lado de acá. Ocho centímetros. Profe, miren, en el anterior, en el anterior, que a mí me dio lo mismo. Cuatro, seis, cinco centímetros. Bueno, entonces, miren, aquí tenemos la construcción de triángulos equiláteros de distintas medidas. Profe, a mí este, en el nuevo, me dio siete punto cinco, tres y cuatro punto siete. Profe. Muy bien, diga. Eh, va a dejar tarea. Sí, ya les dije la tarea que les dejé. Las tareas son de la página. Las que están pagando. Profe, va a dejar tarea. Página cincuenta y ocho y cincuenta y nueve. Desde que inició la clase, dije yo que esas eran las tareas de la página. Y la profe. Página cincuenta y ocho y cincuenta y nueve le estoy diciendo que es la tarea. No me escucha. Profe, se va a dejar tarea. Sí, ya no te estoy diciendo, hija. Profe. No me escucha, Ashley. No le escucha, profe. 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 Mándale. Para que se vea la tarea, profe. Esa tarea no la van a subir a la plataforma. Es para mañana, pero no la van a subir a la plataforma esa tarea. Hasta después la van a subir a la plataforma. Mándale, mi amor. Samuel. Se me ha ido el internet. No me van a conectarme. Ah, ok. Pues, vea. Está ahí. Estaba explicando el tercer triángulo, hijo. Los triángulos escalenos. Los triángulos escalenos tienen diferentes medidas. Miren. Y para trazarlos, no vamos a necesitar el compás. Solo ocupamos la regla. Voy a hacerle otro ejemplo acá. Al otro extremo para que, miren. Si usted se fija, aquí dibujé una línea de cinco centímetros. Luego dibujé una de cuatro y la siguiente me salió de seis centímetros. Entonces, solo necesitamos la regla para poder trazar estos triángulos. Vamos a trazar otro. Miren, pónganme atención aquí. Lo vamos a trazar de arriba hacia abajo. Vamos a trazar un triángulo que les mida. Aquí se mida. ¿Cuántos minutos hacen falta? No sé, miren. Que les mida cinco centímetros acá. Cinco centímetros. Miren. Cinco centímetros. ¿Ya? Luego, vamos a dibujar hacia abajo. La puedo hacer recta o la puedo hacer inclinada. Una de siete centímetros. No, de seis centímetros. Miren. Seis centímetros. Y luego, a mí, esta de acá, me queda de ocho centímetros. Me queda esta aquí a mí. Entonces, no sé a ustedes, porque depende de la inclinación que le dé. Ocho centímetros. Miren. Acá tenemos lo que es el triángulo isósceles. Isósceles, que sus tres lados son de distintas medidas. Este va a ser el P, X, O. Siempre con mayúsculas los vamos a nombrar. ¿Ya? Recuerden esto. Tenemos que nombrarlos con mayúsculas. Y los remarcan con diferentes colores. ¿Mande? Ahí me dio seis. Ahí me dio seis. Cinco. Y cinco punto cien. Perfecto. Bravo. Cuando terminemos ahí, vamos a pasar. Ya. ¿Ya? ¿Para qué? No, 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 no. ¿Cómo? Mira, José, primero, tráeme el verde. Claro. Samuel, apague su micrófono. Terminamos ahí, hijos, de trabajar. Sí, 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 sí. Vamos a la página setenta, hijos. Donde dice el recuadro azul. Elabora un triángulo isósceles. Vamos a elaborar un triángulo utilizando el compás. Porque es isósceles. Que sus dos lados son iguales. Se nos había olvidado a trabajar, a hacer este ejercicio del libro. Triángulo isósceles. Dos lados iguales y uno diferente. ¿Puedo borrar de acá? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Construimos, hijos, el triángulo isósceles. Miren cómo lo vamos a construir. En el recuadro azul que tienen ahí. Lo vamos a construir hacia abajo. Miren, entonces la línea la van a hacer de manera vertical aquí al extremo derecho del libro. Aquí al extremo, a este extremo, ¿ves? Porque lo vamos a dibujar hacia allá, que quede hacia allá. Entonces vamos a hacer una línea acá de manera vertical de cuatro, seis centímetros. Aquí abajo, ¿ves? Una línea de seis centímetros. Seis centímetros. Bueno. Como es un triángulo isósceles, y recordémonos que los isósceles son dos lados iguales y uno diferente, vamos a abrir el compás a mayor distancia. Entonces, el compás, hijos, lo van a abrir a mayor distancia. Miren, ubicamos en el punto A, y lo vamos a abrir a mayor distancia del punto B. Aquí, miren, más largo, para que nos queden más largas las líneas. Un poquito, como un centímetro más largo, lo pueden abrir. Y vamos a hacer las curvas para poder trazar la tercera línea, las otras líneas. Entonces, ubico en el punto A, lo voy a abrir a mayor distancia, y voy a marcar aquí. Marco acá la curva, luego cambio de posición el transportador, perdón, el compás, y marco al otro extremo la otra curva. Y luego lo que vamos a hacer es unir. Unimos acá. Miren, uno acá. Y uno acá. Miren, entonces, ahí ya tenemos lo que es. Ya dibujamos ahí lo que es el triángulo isósceles. En la página número 70, en el recuadro azul que está ahí. Y le vamos a escribir nombre también, le vamos a nombrar este otro extremo. Punto C, el vértice C. ¿Vamos bien hasta ahí, hijos? Sí, profe. Ok. Remárquenos con un color para que les quede coloreado. No se les miren carbón, se les note más. ¿Vamos bien hasta ahí, hijos? ¿Ya? Pasamos a la página 71. Como el anterior lo abrimos a mayor distancia, este lo vamos a abrir a menor distancia. En el cuadro de arriba, página 72. Dice, elabora un triángulo isósceles con el método anterior. Vamos a elaborar aquí un triángulo isósceles, pero ahora de menor distancia, que nos quede más pequeño los extremos. Entonces, lo vamos a hacer siempre hacia el lado. Vamos a dibujar, vamos a dibujar una línea que nos quede de 5 centímetros. 5 centímetros. Y vamos a abrir el compás a menor distancia, hijos. A menor distancia vamos a abrir el compás. Aquí va a ser X y aquí va a ser Y. Entonces, voy a abrir el compás a menor distancia para que me quede más pequeño lo que son los otros lados. Entonces, ubico, miren, el compás en el punto X y lo puedo abrir a menor distancia. Antes de llegar al punto Y. El punto Y, miren, donde lo tengo aquí abajo. Lo voy a abrir antes, miren. No llegué hasta allá al final. Y voy a hacer... ¿Cuántas medidas la...? La primera es de 5 centímetros. O de la medida que ustedes gusten, no hay problema. Y luego lo pongo al otro extremo, miren. Ya este me va a quedar de menor distancia que el anterior. Ya no me va a quedar. Los otros dos lados me van a medir menos que el lado que está en la base. Miren, acá. Me va a medir menos, ¿eh? ¿Qué página? Página 72. En el recuadro azul de la página 72. Es un triángulo isósceles que estamos trabajando. Y este va a ser el punto Z. Entonces, ahorita, hijos, miramos la clasificación de los triángulos y la construcción de acuerdo a sus lados, a la medida de sus lados. Entonces, de acuerdo a la medida de sus lados, repito, ¿cuáles son? La clasificación. Tenemos los equiláteros, que sus tres lados son iguales. Tenemos y el compás, para trazar un triángulo equilátero, el compás lo vamos a abrir. A la misma distancia, vamos a abrir el compás. Luego tenemos los triángulos isósceles, que son estos de aquí, dos lados iguales y uno diferente. Y el compás lo vamos a abrir a mayor o a menor distancia de la primera línea que trazamos. Y luego, los últimos que miramos son el triángulo escaleno. ¿Cuáles son los triángulos escalenos? Los que sus tres lados son... Los triángulos escalenos, sus tres lados son diferentes. Y para los triángulos escalenos, solamente necesitamos la regla para poderlos trazar. No necesitamos, no tenemos que utilizar el compás para poderlos trazar. ¿Estamos claros, hijos, ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No. No, no, no. Repito la tarea para pasar lista. ¿Cuál es la tarea? La páginas 58 y 59. La tarea que van a hacer hoy. Pero no me la van a subir a la plataforma hasta mañana. La tarea que van a hacer mañana es la que me van a subir a la plataforma. Esa es tarea de parte del acumulativo. 58 y 59 de su libro. Que es de los temas que estuvimos viendo en la clase pasada. Del tema de la multiplicación. Es como una prueba formativa de los temas que hemos trabajado. Paso lista. Recuerden que mañana, hijos, tenemos clases a las nueve y media de matemática, ¿verdad? Primero tenemos cívica y luego... Primero tenemos matemática y seguidamente tenemos educación cívica. Vamos a ver. ¿Mande? Ashley. Ahí está. Brianna. Presente. Danesi. Presente. 58 y 59. Graciela. Tiene excusa, pero sí estuvo Graciela. Linda. Natalia. Presente. Andrés. Brayas. Bayro. Presente. Christopher. Manuel. Nora. Presente. Olvin. Oscar. Presente. Samuel. Presente. Y Yosti. Presente. Ok. Bien. Entonces, estamos claros, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea, chicos? Páginas 58 y 59. No la van a subir a la plataforma. Hasta la tarea de mañana van a subir a la plataforma. Repito para mañana. Tener su transportador. Que desde el primer inicio de clase yo les pedí su juego de velas con Paz y todo. Mañana van a necesitar tener su transportador a mano porque lo vamos a necesitar para el tema que vamos a ver mañana, la continuación de mañana. Usted tiene que tener ahí siempre su juego de reglas completo. Transportador, Paz, todo. Colores, porque sabe que los vamos a estar necesitando. Bueno, portézeme bien, buen provecho, los quiero mucho. Bye. Adiós. Bye.